Estamos, obviamente, como viviendo un sueño, porque estamos hablando de señales, que es la primera película de mi hijo, la ópera prima, y bueno, en esta semana, en la semana que viene, suceden una serie de acontecimientos que son muy importantes para la película y para la vida profesional de mi hijo, y también para todos nosotros que hemos participado en esta película, porque, como bien decías vos, está nominada en tres rubros en un festival mundial de cine que se desarrolla en Houston, y señales, tiene tres nominaciones, tiene la nominación como mejor película, está nominado Rolly Serrano como mejor actor protagónico, y bueno, mi hijo Guido como mejor dirección. Y a su vez, ahora la semana que viene, el 10 de abril es el estreno comercial a nivel nacional, y se estrena en el Gomón, en La Plata, en Belgrano, y también tenemos la suerte que llega a la ciudad de ustedes también el mismo fin de semana. Así que bueno, se están dando una serie de acontecimientos que nos tienen un poco en vilo, y estamos muy felices de poder vivirlos y de cómo se están dando, ¿no? Es algo que no esperábamos, y bueno, felizmente estamos recibiendo estas noticias, que son buenísimas. La película me gustó toda, es un policial, en resumen te podría decir que ocurren una serie de misteriosos suicidios en un hotel de la comunidad, y hay que investigar por qué ocurren todos los terceros jueves de un mes un suicidio en una misma habitación de un hotel. Y bueno, ese es el punto de fin inicial que desarrolla todo el argumento, y hay partes muy lindas. Yo creo que la película, de la mitad de la película para adelante, es muy bella en cuanto a imágenes, y empiezan a ocurrir una sucesión de hechos que para mí es la parte más lograda de la película, donde se atrapa más al espectador. Nosotros decimos que la película es de tres lomas, más allá de que la escribió Guido, y surge todo porque Guido, cuando estaba estudiando en la Facultad de La Plata, presenta el guión en un concurso y gana el concurso, y bueno, el premio de ese concurso era parte del dinero para filmar la película. Pero bueno, una cosa es lo que el Inca puede entregar de dinero, y otra es lo que se necesita realmente, y lo que se necesitaba para filmar una película es muchísimo dinero y mucha logística, mucho apoyo, y en ese sentido todo lo que faltaba lo dio tres lomas, porque la película se filmó íntegramente acá. Fue un suceso genial y comunitario, y desde la municipalidad, que ayudó aportando dinero y hospedaje, y bueno, camionetas, grúas, todo lo que se necesitaba, hasta los vecinos que llevaban, no sé, tortas para el mate, o prestaban garrafas, o estufas, frazadas, qué sé yo. El 11 se estrena aquí en Trenquelauken. Así es, tenemos la suerte que en Barrio Alegre se va a dar también, casi simultáneamente con los estrenos nacionales, así que, bueno, estamos muy felices por eso. Buenísimo. Damos a la gente, a que vayan, que les va a gustar.